Vecinos del fraccionamiento Los Cantars de Santa Cruz, Jocotlán, están abandonando sus propiedades debido a que se volvieron a inundar las casas habitación. Señalaron que este jueves se colapsó el drenaje y se contaminó el agua potable. Indicaron que las autoridades apoyan retirando el agua que se acumuló, pero que es una solución momentánea, porque la mala calidad de la construcción no permite que se arregle esta situación de forma definitiva. Manifestaron que la inmobiliaria Casas Geo se deslindó de la mala construcción de estas casas. Inundó la mayor parte del fraccionamiento, como pueden ver al fondo, entró el agua hasta las casas y la mayoría de la gente se fue en la noche, como a las 12 de la noche se estuvieron yendo porque el agua estaba subiendo. Como pueden ver, ahora sí que necesitamos el agua, agua limpia, porque pues, por ejemplo, nosotros, pues el agua ya se nos echó a perder y pues necesitamos este agua que la saque. Pues el flujo del fraccionamiento llega ahí y está estancado, se están llevando el agua, no le están dando flujo. ¿Y todas las cosas se pasan? Sí, ya se, la subimos, pero también con el temblor, pues cayeron algunas cosas y se mojaron igual. Ha estancado ahí, no ha bajado, aunque sí han apoyado mucho con la situación de las pipas, pero no ha servido de mucho. Todavía el nivel del agua sigue. Los vecinos, que aún permanecen en sus viviendas, indicaron que carecen de agua para consumo humano y energía eléctrica. Indicaron que el agua alcanza hasta metro y medio de altura dentro de sus hogares. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.